Siendo aproximadamente las 4 y 50 de la tarde, los cuadrantes del barrio 1 de enero atienden una llamada a la línea de emergencias 123 de la Policía Nacional, en la cual la ciudadanía informaba de una riña intrafamiliar. De inmediato los cuadrantes se dirigen a dicho sector para atender este procedimiento de policía. Al llegar al lugar encuentran a un ciudadano en alto grado de exaltación, portando en su poder un arma cortopulsante y quien estaba agrediendo a sus familiares. Los uniformados intentan mediar con el ciudadano, pero esta sin cruzar palabra se abalanza contra ellos hiriendo a dos policías. Al ver esta amenaza inminente los policías reaccionan accionando sus armas de dotación e impactan al agresor quien posteriormente fallece. La Policía Nacional, con el fin de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de tan lamentable resultado, solicitó que los actos urgentes sean adelantados por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación. Estamos muy atentos al dictamen de medicina legal para determinar los motivos del fallecimiento del ciudadano. Por último, hemos ordenado desplazar un equipo interdisciplinario junto con Justicia Penal Militar con el fin de adelantar las investigaciones y conocer las circunstancias en las que sucedieron los hechos.